Seguimos con más información, gracias a usted por continuar con nosotros. Las autoridades de la Policía Nacional Civil le han dado el seguimiento respectivo a un ataque armado que sucedió en la calzada Roosevelt. Esto fue en la octava avenida de la calzada Roosevelt. Lograron la captura de Denilson Cotón González, escuche bien por favor. Y también la captura de Michael Josué Núñez, de 21 y 26 años cada uno. Sindicados de ser los presuntos responsables de un ataque armado en contra de un guardia de seguridad. Marvin García tiene las imágenes y la información al respecto. Vamos contigo, adelante. Gracias compañeros, dándole seguimiento a un ataque armado que se registró en la calzada Roosevelt, donde un guardia de seguridad resulta herido. Quienes delincuentes intentaron robarle el arma, así como la motocicleta. La Policía Nacional Civil le da seguimiento a este caso y ha logrado la captura de tres de los responsables. Está con nosotros Pablo Castillo para que nos pueda indicar de quiénes se trata. Gracias Marvin, muy buenos días. Queremos informarle a todos los televidentes que precisamente la Policía Nacional Civil de la Comisaría 16 reacciona inmediatamente al escuchar las detonaciones de proyectil de arma de fuego que ocurrieron en la octava avenida y calzada Roosevelt, zona 2, en jurisdicción de la colonia El Tesoro. Esto fue un ataque armado en contra de un guardia de seguridad privada que conducía su motocicleta y aparentemente iba a ser víctima del robo de la motocicleta y de su arma de fuego, según lo que ha manifestado a nuestros agentes de policía. Sin embargo, en el momento que él estaba siendo víctima del asalto, él repele él mismo y logra herir a un delincuente, pero también resulta herido en este confuso incidente. Por lo tanto, Policía Nacional Civil le da seguimiento a esta situación y logra ubicar, ingresando a la emergencia del Hospital Roosevelt a uno de los delincuentes, junto a Michael José Núñez, de 26 años, quien intentó darse la fuga de este hecho armado, y de Nilsson Cotón González, de 21 años. Él fue la persona que resultó herida producto del enfrentamiento con el guardia de seguridad. Ambos fueron consignados con un arma de fuego que se les decomisa y una motocicleta en la cual escaparon del lugar del atentado. Muchas gracias, Pablo Castillo. Amigos salientes, han escuchado la participación de la Policía Nacional Civil al lograr la captura de los responsables quienes intentaban realizar este robo, este ataque armado en contra de un guardia de seguridad privada. En la información que yo tengo, regresamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Marvin, por esta información. Es parte de los procedimientos, como le comentaba, por parte de la Policía Nacional Civil en el momento exacto cuando se percatan de diferentes situaciones de violencia y que poco a poco ellos, al llegar a la escena del crimen, le dan el seguimiento respectivo a toda esta situación. Mientras tanto, podríamos mencionarle entonces que estas dos personas fueron capturadas a una distancia prudente de ese lugar. Se da el seguimiento respectivo, se tiene la localización y es así como se logra con la captura de ellos. Estas dos personas fueron ya trasladadas a Torre de Tribunales para que el juez competente pueda darles a conocer, en este caso, cuáles son los motivos de su detención. Además, podemos comentar y manejar este tema como presuntos responsables, ya que ellos son inocentes, hasta que el juez competente los declare como culpables. Mientras tanto, podríamos mencionar que son los presuntos responsables de haber participado en este asesinato. Las pruebas correspondientes las tiene el Ministerio Público. Ellos tendrán que presentarlas en el momento adecuado para que el juez pueda analizarlas y de esta manera desarrollar todo este proceso. La motocicleta en la que ellos se conducían quedó tirada prácticamente en ese lugar en donde sucedió directamente el ataque armado también en contra del guardia de seguridad. Son detalles, es información que tenemos hasta el momento para que usted pueda enterarse de la pronta acción y los resultados positivos que se generan por parte de la policía. Gracias.